Como ya es costumbre, el Ministerio de Turismo anunció la cifra de turistas que visitó la República Dominicana en el mes de enero, teniendo como resultado más de 900.000 extranjeros. Durante un encuentro, el ministro de Turismo, David Collado, informó que enero de 2023 superó en un 27% enero de 2022, con 948.582 turistas en total. Tenemos el mejor mes de enero de la historia del turismo en la República Dominicana y a nuestro país ingresaron 674.737 extranjeros para ser el mejor mes de enero de la historia del turismo en nuestro país. Asimismo, se dio a conocer que en el sector de cruceros el mes de enero superó en 191% respecto al 2022, con la llegada al país de 273.845 cruceristas. En enero del 2017 llegaron 186.139.000 en el 18, en el 19, 156, 20, 133, 21 cerradas de industrias, 22, 94 y qué recuperación sin precedentes ha tenido la República Dominicana. En tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo, David Gibre, destacó el trabajo que llevan a cabo los sectores público y privado con el fin de fortalecer la industria turística nacional. Yo creo que todo esto se ve cuando vemos cifras como la que vemos hoy y el slide que presentó el ministro en el día de hoy, donde vemos lo importante de que es cada vez que llega un turista a la República Dominicana y cómo permea a toda la economía aquí de nuestro país. Según las estimaciones realizadas por el ministerio, este número de turistas generó al país unos 835 millones de dólares solo en el mes de enero. Amplía esta y otras informaciones a través de nuestra página web de ultimominuto.net.